Que la verdad que estamos bastante fastidiados porque año tras año se nos quema y aquí nadie, se nos quema el monte y aquí nadie hace nada de nada. Yo no sé si esto pertenece al ayuntamiento, quien debería, de poco sirve que tengamos un concejal de medio rural que se deja la piel si no lo adoptan de medios. La Junta Castilla y León nos ha prometido en el incendio de la Tebaida que iba a intentar solucionar el problema de la zona. Ellos nos denegaron las mejoras del monte, nos prometieron que iban a hacer un cortafuegos en perimetral en el Soto, lo tuvimos que hacer nosotros. Nos prometieron en su día que iban a hacer unos tanques para que los aviones pudieran y los helicópteros pudieran cargar desde cerca y poder atacar en caso que hubiera algún incendio. Jamás hemos visto dichosos tanques. Vienen al pantano de Bárcena o al río aquí de Bueza y cuando vuelven allí no da tiempo, no da tiempo a enfriar el monte. La verdad, y hay que reconocerlo, que la zona es bastante compleja. No se puede apagar fácil. Después, con la maleza que hay, con el monte que hay, la montaña tan sinuosa, pues yo entiendo que esto es complicado apagarlo una vez de que se empieza. Pero tampoco se ha previsto nada ni un triste duro. Porque miren ustedes, a mí me gustaría saber cuánto dinero va a gastar la Junta ahora en apagar este fuego. Como este, otros más. No podrían hacer algo de prevención, ya no todo, algo de prevención e intentar de alguna manera, intentar de alguna manera, aparte de criar puestos de trabajo, mantener nuestra riqueza natural, que nosotros es lo único que tenemos. Porque el monte, la verdad, donde cayó, era un monte raso y un monte fácil de apagar. Pero claro, al llegar tarde no puedes apagarlo. Una vez de que se desboca es muy complicado. Y claro, pues nosotros estamos bastante jorobados porque año tras año nos vemos, cuando no se nos quema por el norte, se nos quema por el sur. Y cuando no se nos quema por el este, se nos quema por el oeste. Pero nada se hace al respecto. Y es que después es triste que la gente que ha ido, la verdad, pues yo desde mi punto de vista, poca, porque ha ido muy pocos, pues tampoco conocían el terreno. Y esta culpa no la tienen los pobres trabajadores que van. La tienen el puesto de mando. Porque esta gente que estaba allí, que estaba allí a boca del fuego, no conocía el terreno. Que eso es muy triste. Y que no hubiera nadie que les fuera enseñando las zonas. Y esto, la verdad, para nosotros es bastante crudo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Salvamos el Soto de esta vez, gracias a Dios. Pero ya le digo, con medios propios. Pero esto no quiere decir que la próxima vez nos arda no solamente el Soto, sino nos arda el pueblo entero. Porque miren ustedes, en el medio rural hoy la gente es muy mayor. La gente apenas puede trabajar. Hay poca gente. No hay ganado. No desbrozan. No lo autorizan. No nos autorizan las cortas de la leña para el aprovechamiento. No nos autorizan en absolutamente nada de nada de nada que pueda beneficiar, de alguna manera, estas desgracias que estamos padeciendo en los últimos años. El problema no es la cifra exacta de las hectáreas. Porque te puede abrumar ver que se ha quemado un Zamora 30.000 hectáreas abrumador. Es uno de los peores incendios que ha habido en España. Y aquí dices, pues aquí qué bien, que solo se han quemado 3.000. El problema no es que se queme una hectárea o se queme en 100.000. El problema es que se quema el castillo entero de Ponferrada. Y solo es una hectárea. Claro, es que aquí se está quemando la tebaida verciana entera. La tebaida verciana entera. Un patrimonio incalculable. Un bien de interés cultural del año 69. Algo que aspiramos, que por fin, a ver si la Junta de Castellanos lo hace también la Dirección General de Patrimonio. Llevamos desde el 2016 para que nos actualicen el bien de interés cultural. Se nos está quemando parte de nuestro patrimonio, de nuestro pasado y nuestro futuro. Claro, es que cuál es la medida. Es una desgracia 30.000 hectáreas, por favor. Claro que sí. Es pavoroso. ¿Qué comparamos? 30.000 hectáreas con que se queme el castillo entero de Ponferrada. Solo es una hectárea. Ah, bueno, se quemó solo una hectárea, claro. Pero una hectárea que es un BIC entero. Aquí son 3.000 hectáreas. Puede que sean pocas comparado. No salimos ni los telediarios, fíjate tú. Claro, comparado con los desastres naturales que hay en otros sitios y que son auténticamente desastrosos y una auténtica desgracia para todos sus habitantes. Lo de Zamora, Sierra de la Culebra, lo de Valdehorras. Eso va a costar mucho, 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 mucho. Es increíble lo que ha ocurrido ahí. Y nuestra solidaridad completa. Pero claro, ya son cerca de 5.000 hectáreas en la Tebaida Berciana, entre un incendio y el otro, en muy poco espacio de tiempo. Ya digo, ¿qué queda? ¿Qué arda la otra parte?